Música Seguimos con más temas en las tres gracias y es que miren, yo creo que el tema de la moda infantil es un tema que ha ido evolucionando impresionantemente a lo largo de todos estos años y es que inicialmente, yo estaba hablando aquí con nuestra invitada que ya se las voy a presentar que cuando yo era chiquita yo lo que estuviera cómodo, lo primero que encontraba mezclaba como no está escrito y salga y corra y juegue, pero hoy en día es mucho más común ver niñas y niños con ganas de encontrar su estilo personal desde una temprana edad, de verse bien, vestirse bien y sobre todo, mami, tómame una foto que hoy me siento divina pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, el tema de la moda infantil y nos acompaña Andrea Correa, ella es jefe de diseño, me estaba contando que es diseñadora de modas y que se ha dedicado por mucho tiempo al tema del diseño, pero hace ocho años se dedica al diseño de moda infantil así que Andrea, primero que todo, bienvenida y gracias por acompañarnos Muchas gracias Aleja, estoy muy feliz de estar aquí en estos momentos con ustedes Qué bueno, bueno, empecemos a hablar un poquito de eso porque ciertamente ha cambiado ahora no se ve lo mismo que se veía cuando yo estaba chiquita o hace muchos años atrás en los que a los niños no les importaba tanto y no tanto a los niños, a los papás como que lo primero que escogían siempre eran unos leggings y cualquier camisa y un dibujito y ya pero ahora el cuento es diferente Es verdad, pues ahora nosotros lo que hacemos es como traer todas esas tendencias para los niños que estén más actualizadas y como tú dices ya se sienten mucho más frescas, mucho más renovadas nosotros le llamamos un poquito de riesgo en las prendas porque a veces encontramos siluetas con más aberturas con detalles, no sé, de vuelos, boleros o prendas más arriesgadas como chalecos, faldas más corticas de pronto entonces como que encontramos que ya la moda es mucho más arriesgada para los niños o sea, se sale un poco de lo tradicional y traemos como una mezcla entre siluetas, color, estampados, prints como más vivos, más divertidos Y lo que mencionas también de las siluetas, que el tema de las siluetas ya ha cambiado un montón por ejemplo, ahí vamos a empezar a ver a nuestra primera modelo que está hermosísima y mira, yo estoy viendo aquí una mezcla, hay algo con la moda infantil es que muchas personas dicen yo por qué voy a vestir bien a mi hija si ella para ser adulta tiene un montón de tiempo, ¿cierto? y hay como esa pelea entre que si se visten bien entonces van a parecer adultos chiquitos pero eso es una moda que es full para niños, full infantil pero tiene una combinación como de texturas demasiado interesantes Sí, o sea, en esa colección que la llamamos Life in Color queremos resaltar eso, resaltar el color, la vida en el color porque los niños quieren verse como más llamativos, más divertidos como explorando más su personalidad o sea, nosotros con esta colección queremos que los niños sean mucho más auténticos mucho más originales, que tengan una propuesta como renovada de la moda como puedes ver tiene como un texto en degradé ¿Qué dice el texto? Give you best shop Ay no, me encanta ¿Y el pantalón? El pantalón es en tie-dye ¿Eso está de moda otra vez? Sí, está de moda otra vez, lo vamos a ver en superiores, en inferiores, en prendas complemento también como te contaba tenemos siluetas como el chaleco ¿Qué es denim? Ese es en un drill, es un drill BPT que le da como ese color beige y para complementar como todo nuestro outfit Me encanta porque además de eso sigue viéndose como una niña muy bien vestida y además de eso se ve que está súper cómoda, o sea, si a la niña le dio calor porque está corriendo demasiado, en cualquier momento se quita el chaleco y sigue como si nada Exacto, entonces y lo más importante también de esta colección es que nosotros trabajamos tanto el denim como las prendas teñidas que es ese proceso de ese pantalón con procesos sostenibles Ay super, háblame más de eso que me interesa un montón Bueno, nosotros como marca estamos apoyando a los procesos sostenibles y apoyamos al medio ambiente por medio del denim, como te contaba que son todas las prendas como tipo jeans, shorts, chalecos también en denim Y tenemos un ahorro de agua y de energía con todos los procesos que tenemos mientras se le da de la lavandería a estas prendas Buenísimo porque ahora pues creo que para nadie es un secreto que el mundo textil es un mundo que digamos que es del sector industrial de los que más contamina Pero ahora cada vez vemos más marcas con estas iniciativas de querer ayudar y apoyar al medio ambiente Exacto, y también como pudiste ver en la camiseta las tintas con las que están estampadas como todas nuestras camisetas son con tintas ecoamigables Ay super, como nace esta idea, tú que eres diseñadora, como logras mezclar el mundo del diseño pero también con la sostenibilidad Yo creo que es un parte de responsabilidad como marca el empezar a dar pasos en la parte del medio ambiente En la parte de cambiar el mundo sano, no estamos diciendo no podemos sino que sí podemos apoyar el medio ambiente con pequeños pasos Entonces las tintas, los productos sostenibles, insumos, nuestras etiquetas también son hechas en material reciclable Entonces tenemos como esos pequeños pasos para llegar a ser una marca 100% sostenible Me encanta, como poder hacer para que un niño desde muy temprana edad se sienta totalmente seguro de escoger su propio estilo De que tú lo vayas, lo lleves a la tienda y que él diga a mí me gusta esto, esto, pero no combina, no me importa, es lo que me gusta Exacto, pues nosotros lo que queremos es que los niños desde temprana edad se sientan identificados con la causa del medio ambiente Con llevar prendas que le estén aportando un poquito al planeta Y que además ellos se sientan bien, cierto, porque es como un gana y gana Ahora, ¿cuáles son algunos tips que puedas darles a las personas que quieren comprar ropa para sus niños? Como algo que es importantísimo tener en cuenta a la hora de comprarles ropa Yo creo que dentro de nuestras premisas o nuestros ideales como marca es hacer que los niños se sientan cómodos Por un lado y que se sientan con demasiada autenticidad, que se sientan que se pueden divertir con sus prendas Tenemos prendas que, no sé, el estampado tiene un aplique que se mueve y es divertido Que están llevando moda original, que están llevando una marca colombiana Que además es como un honor ser de Colombia y tener tantos diseños como variados y diferentes Pero primero es volver a la comodidad, volver a la diversión Saber que son niños que se mueven todo el tiempo, que están jugando Que les da calor Que les da calor Me encanta, ya estamos viendo algunas fotos entonces de esta nueva colección que nos estás hablando ¿Qué es lo que predomina en la tendencia de esta temporada? Porque me estabas hablando de los colores sobre todo Pero también se ve, bueno, hay mucha variedad de colores Porque hay colores fuertes pero también pastel Exacto, entonces tenemos colores Los key colors de esta colección son los naranjas, los fucsias, amarillos, lilas Divino Vamos a ver que esta colección tiene una renovación en los prints Que tenemos prints con muchos textos pero que son textos que son alusivos a lo que quieren decir los niños hoy en día A apoyar el mundo, a apoyar el planeta, a tener autenticidad, a dar como su voz en este mundo Me parece hermoso, ¿cuál ha sido esa mayor enseñanza que has tenido tú como diseñadora y trabajando tantos años con niños sobre la moda en los niños? Porque es algo que uno piensa, como ya lo mencionaba antes, que es solamente para adultos Como es que yo no quiero que mi hija o mi hijo se vea desde los 5 años como si tuviera 35 Yo creo que es como entender que los niños tienen un imaginario Que ellos viven en su mundo especial y es como su mundo ideal y perfecto y no salirnos de ahí Es un mundo soñado, es un mundo en donde todo es posible, donde todo es real, donde la magia existe Entonces como que no salirnos de ese imaginario de cómo viven los niños hoy en día Qué lindo y volvamos un poquito otra vez a las texturas porque a mí ese tie-dye me parece que es hermoso El tie-dye es esa que es como la tela manchada pero un manchado con un diseño súper bonito ¿Qué otras texturas podemos encontrar? Bueno vamos a encontrar como tú dices el tie-dye o inmersiones que es como la prenda si la soltaran dentro de una tinta Y queda con un degradé de abajo hacia arriba Como teñida Como teñida, exacto Vamos a encontrar también muchos procesos en los denim El denim para los niños pues mucha gente podrá decir que son incómodos Pero nosotros trabajamos con unas bases que tienen muy buena elongación Que les da mayor confort a la hora de jugar, pararse, sentarse Entonces vamos a ver que los denim tienen muchas siluetas, tienen cortes, son acampanados O son tipo, sí, palazo o como tipo cargo, tipo parachute O sea tenemos mucha variedad en las siluetas de los pantalones en denim Tanto para hombres como para mujeres porque la moda no solamente para las niñas O sea, exacto, tenemos para niñas, para niños, para bebés ¿Hasta qué edad se considera un niño que puede comprar ropa de niño todavía? Nosotros tenemos ropa de los 0 a los 14 años Ah buenísimo, a los 14 años ya es cuando empieza Vamos a ver la última moda, la última pinta que mira, seguimos viendo el tie-dye Seguimos viendo los colores y este pantalón es tipo cargo como estabas diciendo Este es un pantalón tipo carpintero que tiene como pueden ver un detalle al lado del bolsillo Como una charretera Como dices estamos otra vez mostrando la influencia que tiene el tie-dye en nuestra moda En esta moda que estamos viendo También chaquetas enguatadas que es esta chaqueta tipo puffer Que es como más acolchada, más llamativa, como más representativa para todos esos climas fríos Que queramos pues como llevar una pinta completa en el outfit ¿Y es doble faz? Es doble faz, tiene su detalle de naranjas y fucsias que son como vibrantes Que lo que queremos es expresar mucho color en esta colección No, pero esta modelo a mí me tiene, vea, así, todo viva Es hermosa Es la cosita que hay en el pantalón es para que cuando el niño se porte mal, usted lo manda Es un juicioso Mentira, es maravilloso Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos esta hermosura Yo que sigo antojada, pero todavía no es el momento de ser mamá Vamos a un corte y ya regresamos ¡Gracias!